Ya estamos de regreso en Por Amor o Por Dinero. ¿Listos para esa gran ronda final? Dante, Diego, Música, Carla y Azad. La primera pregunta es para Carla. Carla, ingrediente indispensable para la preparación de la tortilla española. A, papas, B, laurel, C, harina. A, papas. Eso es correcto. Música. ¿Cuál es el primer nombre del futbolista Messi? A, Samuel, B, Lionel, C, Miguel. B, Lionel. Eso es correcto. La próxima pregunta es para Carla. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? A, 10. B, 14. C, 11. C, 11. ¿C, 11? Eso es correcto. Música. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? A, 100 centímetros. B, 1,000 centímetros. C, 300 centímetros. A, 100. Es correcto. La pizarra va dos a dos. La próxima pareja que dé la respuesta apropiada se lleva la ventaja. Carla, ¿cuántas cuerdas hay en una guitarra clásica? A, 5, B, 6, C, 7. A, 5. Incorrecto. ¿Sabes la respuesta? C, 7. Incorrecto. Con las dos guitarritas estamos decepcionados. Música. ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de carbón? A, C, O, 2. B, H, 2, O. C, N, A, C, I. B, H, 2, O. Eso es incorrecto. Eso es de la juan. Carla, si respondes correctamente, tu compañero tendrá la ventaja. ¿Te sabe la respuesta? ¿Te sabe la respuesta? A, C, O, 2. Eso es correcto. Carla, le acabas de regalar a Azad la ventaja. En esta última ronda, vamos a cambiar un poco las reglas. Una vez saquen la llave, tienen que salir corriendo, tocar el logo de Por Amor o Por Dinero, regresar, abrir el cofre, sacar la medalla y levantar la mano. El primero que logre eso dos veces, gana la competencia. Una maravillosa cabalgata frente al mar, para ver el atardecer, su picnic, junto con los mil dólares. ¿Listos? Vamos. Vamos, Diego. ¿Vas? ¡Dale, Diego! ¡Duro ahí más, ahí más! Le faltan poco. ¡Vалы! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡ purl! ¡Vamos, pléxido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me gusta levantarlo! ¡Levantarlo! ¡Me gusta levantarlo! ¡Levantarlo! Bien, segundo round de la competencia. Si Diego gana, ellos se coronan ganadores de esta competencia. ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sangmar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dale! 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 ¡Levantalo! ¡Dale! 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 ¡Levantalo! ¡Dale! 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 ¡Música, felicidades! ¡Son los ganadores de este reto! Y aquí cada día es diferente. Y cada día va a ser diferente y cada día vamos a ir conociendo cositas y cositas de cada uno. Entonces, aquí hay que vivir día a día y yo lo que quería era ganar para caer un par de bocas. Muchas felicidades, Diego. Y música. Como ya saben, se ganaron una maravillosa cabalgata frente al mar para ver el atardecer, su picnic, con quesito y vinito. ¿Qué tal? ¿Y los mil dólares? ¡Sí! Bueno, ahora les voy a pedir que cada uno de ustedes escoja a un compañero y a una compañera, música a todo un hombre, Diego, tú, a una chica, para que los acompañen a ustedes en esta maravillosa aventura. ¿Bien? Gracias. Ok, música, ¿a qué compañero escoges? Voy a escoger a esta persona porque creo que se merece un relax, que va a desestresarse un poquito. Y va a ser José Luis. ¡Vamos, Luis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te va a caer bien, baby! ¡Te va a caer bien! Decidí invitar a José Luis a que disfrutara de este premio con nosotros porque es el equilibrio de la casa. Diego, ¿a quién de tus compañeras escoges para que te acompañe a esta gran aventura? Pues la verdad voy a escoger a esta compañera uno porque me interesaría conocerla un poco más. En la casa existe mucha atención y a veces es un poco complicado poder dedicarle el tiempo a esta persona. Maricielo. ¡Maricielo! ¡Bienvenida! ¡Eso! Bueno, muchas felicidades a los cuatro y no les tengo que decir que espero que disfruten porque sé que lo van a hacer. ¡Yay! See you next time. ¡Bien anda! ¡Zo! ¡Bien anda! ¡Bien anda! ¡Bien anda! ¡Bien anda! ¿Estas sonido beam measure? ¡Bien anda! ¡Bien! ¡Bien anda! ¡Bien anda! Yoispño amigo ¿vera cash?